Gente, ya sé que este es el episodio 4, porque estamos aquí, pero broma, que voy a dar cuenta que está NavNav aquí atrás de nosotros persiguiéndonos Está NavNav, creo que no va a ser nada, supongo que no debe de ser nada Eso es lo que estoy hablando Que mira, bobo Anda, anda para allá, bobo Que mira, voy a ver si cuando interacto con los personajes Que mira, bobo Hecha Ok, vamos a aprovechar para recordarles de que Aquí tengo una tarjeta amarilla No, digo naranja Les quiero recordar que Estos son recuerdos de Stinger Flynn Yo pensaba que nos transformaba, pero no Son recuerdos de Stinger Flynn, así que bueno, sigamos ¡Fumichan! ¿Qué es eso? ¡Vení para acá! ¿Es un Cap... Cap... Ah... No, 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 aquí estaba Pila ¡No, no, señor! ¡Aquí estaba Pila! ¡No, señor! ¿Y estaba ya? No, estaba aquí porque aquí está una buena ¡No, señor! Aquí estaba Pila Ah, pero hay una puerta Antes no había una puerta Y estaba más grande el espacio Ahorita es esa Un momento, espirron Actívense, botones Espirron, ya sé que tengo que hacer ¿Qué hay por acá? Ok, escaleras ¿No habrá algo acá? No ¡Uy! ¡Tarjeta! ¿Tengo que hacer esto? Ok, más fácil de lo que parece Es más fácil de lo que parece Nada más que me falta uno y patinarle ¡Ahí está! Ok, es más fácil de lo que parece Ok Trajetita ¡Pobre tío! ¡Ufa, mío! Me dio el síndrome del... ¿Por qué está nada ahí? ¿Qué? Ok ¿Por qué? ¿Pero quién? ¿Pero quién? A ver, The Super Secret Jumbo Josh Lodge, me imagino que va a venir Jumbo Josh, un momento hay dos Jumbo Josh, cállate mamá linda, quiero intentar ver si hay dos Jumbo Josh más. Tiene que por ahí va a venir, ok, no sé si ni tome mi dron. Quiero cupir, ay dios, clave no, dímelo, no pues vale, bro, valimos, hola, ok, era al revés de como yo los había puesto, ok, amarillo va abajo, ok, no, no, sí, así, 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 así va, bien. No cambió nada, es que no cambió nada, ok, no cambió nada, no cambió nada, no cambió nada, nada cambió, Jumbo, no voy a decir que algo cambió, no cambió nada Jumbo Josh, Jumbo Josh no cambió nada, ahí está bien, no, ahí está, ok, ahí, eso está, es lo más fácil, ya está, ya está, ok, bien, ok, bien, ok, bien, uff, ¿Podría ser así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo quieres que te ayude con eso? ¿Cómo quieres que te ayude con eso? ¿Y cómo quieres que te ayude con eso? Ok, estamos tranquilos, nomás nos falta esta de acá, todo está exactamente igual, bien, Ay Esto es debido a muerte, ¿ok? Ok Troncito, ¿puedes venir para acá? Pégale a ese botón Pégale a ese botón No lo voy a conseguir Tiene demasiado poco tiempo No lo voy a conseguir Yo me voy Siento Ok Ok, nada cambió, nada cambió, nada cambió ¿Jumbo? ¿Jumbo? Ahora me vas a decir que el interruptor está mal Listo Ando muy nervioso Ando muy nervioso No le puedo picar Ya me voy Ok, 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 ok Ok, me tengo que tranquilizar un poco Nav, nav Está muerto Está muerto Nav, nav Ok, me siento Ok, me siento Ay, córrele, córrele Ay, 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 ay Ok, ok Ya La tercera vez la vencida Te voy a vencer Puerta del mal Te voy a vencer Ok 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 Dale Ahí está Ahí está Perfect Pícale a ese Y pícale a ese Vamos Vamos Bien Correle Vamos acá Bambalina, vente Vamos Bambalina Ok 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 Solitary No sé qué es Solitary Para los Fiddles Rápido Bambalina Para la Cangura Para Bambán Ok Para Bambalina Bambalina ¿Tú te vas a quedar acá? Ok Tranja Vámonos Llegamos otra vez aquí Bambalina ¿A dónde vamos? ¿Al elevador? Ok Bye Cuídate Bambalina No sé por qué no me mataste Pero bueno